Comisiones Obreras La huella de un símbolo Comisiones de nit Buscant la llum Buscant la pau Buscant a Déu Al vent del món Sonaran les campanes Verde los campanarios I los campos desiertos Volperan a... Para un pan que en los siglos Nunca fue repartido Entre todos aquellos Que hicieron lo posible Por empujar la historia Hacia la libertad Nosotros somos quien somos Basta de historia y de cuentos Hay a los muertos que entierren Como Dios manda a sus muertos Ni vivimos del pasado Ni damos cuerda al recuerdo Somos turbia y fresca Un agua que atropella Sus comienzos Somos el ser que se crece Somos un río derecho Somos el golpe temible De un corazón no resuelto De cuánto fue nos nutrimos Transformándonos crecemos Y así somos quienes somos Golpe a golpe y muerto a muerto Somos bárbaros sencillos Somos a muerte lo ibero Que aún nunca logro mostrarse Puro entero y verdadero A la calle que ya es hora De pasearnos a cuerpo Y mostrar que pues vivimos Anunciamos algo nuevo Libertad, libertad Sin ir a libertad Guárdate tu miedo y tu vida Porque hay libertad Y si estuviste ahora Luego no estás Y nunca más te vi Y no fui nada en tu vida Y si no dudas Todo puede pasar Y si no pasa Siempre sana la herida La lluvia nunca vuelve hacia arriba La lluvia nunca vuelve hacia arriba No lo pienses mucho más No lo pienses mucho más No lo pienses tanto lo que debes hacer El tiempo corre y luego es ave perdida La lluvia nunca vuelve hacia arriba No La lluvia nunca vuelve hacia arriba Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Caminante Son tus huellas el camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino al andar Caminante No hay camino Si no estelas en la mar Antonio Machado Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Hoy y siempre Como ayer Con misiones obreras Las primeras Las primeras Las immediaturas Las primeras Las primeras Las primeras No hay Las primeras No hay Las migas El momento Loshr Gracias por ver el video.